¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas. Bueno, este vídeo lo hago más que nada porque sois unos cuantos los que habéis preguntado ya por la habitación, por cosas de la habitación espacial esta que me ha hecho, ¿no? La zona de juego o incluso el ordenador. Estáis viendo cómo hemos ido montando el ordenador a cada tiempo. Le iba sacando una foto para que vierais pues cómo va avanzando, ¿vale? Esa configuración con piezas de Lego y tuberías y demás. Además, bueno, es eso, ¿no? Hemos cogido el ordenador que viene ensamblado en una caja como tiene todo el mundo, hemos sacado todos los componentes, hemos creado una caja de madera a medida del escritorio que hemos montado y hemos ido ensamblando los componentes con muchísimo cuidado y poniéndole piezas de Lego para que no se vean los cables, ¿vale? Así es que, bueno, el vídeo es una toma general de la habitación y el ordenador. Así es que, vamos allá. Pues esto es lo que sería, cómo ha quedado el salón o la sala de juegos, como lo queráis llamar, donde ver películas y demás, ¿vale? Bueno, una vista general. Vamos a hacer una vista general. Y vamos a enseñar pasito a pasito, parte por parte, todo lo que tiene, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un bafle inalámbrico con Bluetooth. Aquí tenemos una máquina que hicimos en su día, aquí os la enseño. Echo, enciende la máquina. Aquí le tenemos conectado a Alexa y nos enciende la máquina, ¿vale? Que es esta de aquí. Podéis ver, está retroiluminado ahí, tal, tal, tal. Enciende ahora el videojuego, bueno, os voy a enseñando, bueno, caros, ¿no? Y un cajón, pues donde guardar mandos y demás periféricos de lo que sería el juego. Hay unas figuritas y aquí una nevera, una neverita, ¿vale? Además contamos con esta silla que está en este huequito de aquí, ¿vale? Para, pues para sentarte, para poder jugar, pues a gusto, ¿no? Luego, bueno, los enchufes también son, también funcionan con Alexa, ¿vale? De esa forma, uno va conectado a la máquina que le podemos decir que la encienda y el otro va a la impresora que también le podemos decir que la encienda o la apague desde ahí, ¿vale? Bueno, un telescopio, un cacharro de estos para poner las estrellas en el techo. Bueno, aquí hicimos una especie de anagrama y demás, así como un mural, ¿no? Para que quedara chulo. Luego, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, la silla, silla gamer. Puedes conectar, yo la tengo desconectada porque no me gusta, pero la puedes conectar y tiene un sistema de baffles, ¿vale? Y así, pues puedes escuchar música, tiene un subwoofer ahí detrás también y en ambos lados tiene también altavoces, ¿vale? La mesa, que se reclina, no sé si podré con una mano, pero... Bueno, y se queda de esta forma para así poder cenar, pues, viendo la tele o lo que sea, ¿vale? Bueno, tiene enchufes en un montón de sitios, ¿vale? Ahí también detrás del sofá también hay enchufe, el sofá también es reclinable. Tenemos por esta zona de aquí, bueno, todo esto tiene luz, ¿vale? Lo que pasa es que lo tengo apagado ahora mismo, tiene interruptores que no sirven y botones que no sirven para nada realmente, pero bueno, es un condensador de flujo, ¿vale? Y bueno, esto tiene luz, ¿vale? Todo esto tiene luces, ¿eh? Bueno, hay otro mural donde explica un poquito cosas sobre la Tierra. Esto es el... ¿cómo se llama? Ah, no me sale el nombre. Bueno, es para controlar los bafles, ¿vale? Ese aparatito tiene radio y tenemos aquí un bafle, aquí otro bafle, allí otro bafle y en este otro lado de aquí tenemos otro bafle. El techo, si os fijáis, es acústico, ¿vale? Y tiene luz, ¿vale? Echo, enciende LED 1. ¿Ves? No se enciende la luz del LED 1. Echo, apaga LED 1. Bueno, se enciende todo el techo así, ¿vale? Echo, enciende la zona de juego y nos encenderá esa luz de ahí, ¿vale? Que, bueno, yo la tengo puesta en un tono azulito, ¿vale? Pero la podemos cambiar de cualquier color, es RGB, así es que le podemos poner cualquier color que vaya cambiando de colores, que parpadee, bueno, lo que sea. Aquí tenemos el sol, que lo llamo así porque da muchísima luz, ¿vale? Es para tema de grabación, ¿vale? Echo, enciende el sol. Nos enciende esos pedazos de focos que dan, como ya ves, muchísima, muchísima, muchísima luz, y toda esa luz es para que se vea reflejada en el croma, ¿vale? Para poder hacer croma, que llegamos aquí, lo bajamos, y ahora tenemos una tela verde, pues para grabar y poder quitar el fondo, ¿vale? Está justo colocado detrás de la silla. Bueno, la mesa, que no lo dije, tiene aquí también un par de pequeños banquitos que se pueden sacar, ¿vale? El ordenador. Bueno, la mesa tiene un... Tiene pegado un vinilo del mundo, ¿vale? De lo que sería el mundo. ¿Vale? Un mapamundi, vamos, estrellado, así, bastante chulo. Tenemos aquí enchufes, tanto USB como enchufes normales. Tenemos un Steam Deck, que sirve para hacer cosas en el ordenador, ¿vale? Tampoco voy a entrar en mucho detalle, el cargador de los mandos, los cascos, el teclado. Todo esto de aquí está colchado, ¿vale? Y sirve para el acústico, ¿vale? Para que no haya eco y haya una mejor recepción del sonido. Tenemos un reloj, un reloj ahí que nos dice también la temperatura y demás, se ve mejor con la luz apagada, y tenemos una luz de grabación, para que así cuando entre alguien sepa que estamos grabando y que metan el menor ruido posible. Echo, enciende REC. Vale. ¿Ves? Te enciende la luz. Echo, apaga el sol. Vale. Echo, apaga la zona de juego. Vale. Y nos deja ahí esa luz en rojo, que es indicativo de que estamos grabando. Echo, apaga REC. Vale. Vale. Tenemos una puerta, ya veis que tiene cristal, bueno, es metraquilato, pero tiene un cristal ahí y otro aquí, ¿vale? Está como semiabierta, ¿no? Y pues nos pone una vista de lo que sería la Tierra por la parte de abajo, ¿vale? Vista desde la Luna. Echo, enciende la nave. Y nos encenderá esas dos luces, una aquí, ¿vale? Que ya hayan visto que, bueno, va haciendo el efecto este que baja la luz para abajo. Queda muy bonito. Queda muy bonito ver las dos a la vez, ¿vale? Mejor, ¿no? La luz, ¿no? Esa, tanto esa como aquella. Y mucho mejor, ¿no? Está todo domotizado. Todo funciona con Amazon Alexa. Esto de aquí es un calientatazas, ¿vale? O sea, si le das aquí, pum, y te empieza a calentar la taza, ¿vale? La pones ahí. ¿Vale? Con rotuladores, tijeras, utensilios, de todo tipo. La parte agujereada tiene una inclinación, ¿vale? Que no sé si se aprecia muy bien en el vídeo, pero está inclinada, ¿vale? Y es precisamente para que nos quede esta tabiquita de aquí para justo esconder todo eso. Que desde aquí atrás, al entrar, pues prácticamente no se ve o se ve un poquito. Que, bueno, a mí personalmente me gusta. ¿Cómo queda? ¿Queda bien? Y nada, y luego, pues, lo que sería el ordenador. Supongo que no me queda más que enseñaros el ordenador. Bueno, la consola, que no sé si enseñé. Bueno, tiene, fijaros. Tiene, ¿cuántos juegos tiene? Ah, 1220, ¿no? 1220 juegos. De distintas, de luchas, de fútbol, de todos los juegos antiguos que había antes. O sea, todos los que os podáis imaginar, básicamente, Están, están aquí, ¿vale? Tiene un pequeño ventilador de sobremesa. Eco, enciende el ventilador. Vale. Y, bueno, pues, automáticamente enciende el ventilador y se empieza a mover. Y yo, bueno, ese circulillo es, eh, carga inalámbrica, ¿vale? Yo, lo que pasa es que estoy grabando con el móvil, Pero si yo dejo el móvil ahí, sin cables ni nada, Empezaría a grabar, a cargar, ¿vale? La batería del teléfono móvil. Con su botón de encendido, Sus USB 3.0, Ahí tenemos el lector, esa luz que brilla ahí del disco duro. Luego, aquí tenemos la grabadora, ¿vale? El reproductor de DVD, grabador de DVD, ¿vale? Y, bueno, pues, el sistema de ventiladores y demás, Que por detrás, por supuesto, también, pues, está todo bien. Bueno, no puedo acceder, pero... Y, bueno, pues, fíjaros el ordenador, ¿no? Con una pantalla ahí... Es una tercera pantalla, ¿vale? Esta de aquí. Y, bueno, pues, está fabricado a base de... Eh... Legos, ¿no? De... De figuritas de Lego, ¿no? Y, bueno, pues, como es el ordenador, ¿vale? Con sus tuberías y sus movidas por todos los lados. Y que funciona, pues, perfectamente, ¿no? Es un pedazo de ordenador, además, pues, un bicho. Pero, bueno, lo sacamos de su caja original. Y lo hemos metido en esta caja que hemos hecho. Con su cristal, ¿vale? O sea, parece que no, igual, pero... Ahí está, ¿vale? O sea, es un cristal, ¿vale? Que parece igual... Puede parecer que no, porque está muy transparente todo, ¿vale? Tiene sus... Bueno, ahí se me ha caído el marcenito, que luego lo tendré que poner. Porque hemos estado antes poniendo la... Poniendo la tapita. Pero, bueno, ¿no? Pues, ya veis, ¿no? Y todo el cableado y todo, pues, va... Básicamente, todo, todo, todo va escondido por dentro, ¿vale? Básicamente, todo. Algunos cables, pero que están peinados, que quedan muy bien. Y, bueno, pues, ahí está. Ahí, esto sería lo que es el ordenador y... Y la currada que nos ha llevado, ¿no? A hacerlo, ¿no? La verdad es que se ve fabuloso, ¿eh? Me encanta cómo ha quedado. Está todo pensado al detalle, todo, ¿vale? Y nada, y bueno, los monitores. Para el ordenador tenemos ese monitor, este monitor... Y ese pequeño monitor, que es un monitor también, ¿vale? Yo puedo ver, por ejemplo, cojo el fútbol y lo arrastro ahí y veo ahí el fútbol mientras estoy trabajando, haciendo cualquier cosa. Y luego una televisión donde va a enchufar PlayStation 5, donde puedes ver películas para ver desde el sofá o lo que sea. Y yo creo, creo, creo que no se me olvida nada, salvo que detrás, en la puerta, por supuesto, tenemos un vinilo con munición, ¿vale? Armas para matar a los alienígenas que nos intenten atacar. Y bueno, pues, básicamente, me voy echando un poquito para atrás, para tener una vista genial. Bueno, el vinilo de la ventana también, ¿vale? Que con la luz que entre, pues tenemos aquí la Tierra y la Luna, ¿vale? Y yo creo que, bueno, básicamente, esto ha sido todo. Ahí está. Aquí está la habitación de la NASA. Bueno, y así es como quedaría de noche, ¿vale? Para que veáis el ambiente. Aún estaba sin terminar del todo el ordenador, ¿vale? Veis por ahí todavía algunos cables, pero vamos, básicamente, así es como se ve por la noche. Deciros, bueno, esto lo hago con mi suegro, ¿vale? Mi suegro y yo nos llevamos muy bien y hacemos muchas chapucillas de este estilo. El cuarto, la habitación de Xavi también, con ese campo de fútbol en el techo. Bueno, el que no había visto, bueno, pues si me sigue en Twitter, pues lo puede ver ahí. Bueno, básicamente, lo que decíamos es eso. Nos atraemos con todo. La máquina la hemos hecho desde cero, ¿no? La pintura, el estuco negro de las paredes, los murales, o sea, todo este tipo de cosas lo hemos hecho entre los dos. Y lo único que no hemos hecho ha sido el suelo, ¿vale? Que antes teníamos baldosa, se levantó toda la baldosa y se puso parqué. Y eso llamamos al bañil. Por lo demás, todo, 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 la electricidad, todo, lo hemos hecho nosotros. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. 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 Gracias.